Hola chicos, vamos a descubrir qué son los múltiplos y los divisores, ¿de acuerdo? Primero de todo, fíjate en esta imagen, en esta ilustración. Aquí tenemos nueve puntos, ¿verdad que sí? por una fila. Nueve por uno, son nueve. Nueve es múltiplo, es un resultado que se consigue de multiplicar uno y nueve. Fíjate en estar aquí. Tenemos dos filas, ¿verdad? y nueve puntos en cada fila. Nueve por dos, que son dieciocho. Dieciocho es múltiplo, es resultado que se consigue después de multiplicar dos y nueve. Fíjate en estar aquí. Tenemos nueve puntos en tres filas cada uno. Nueve puntos por tres filas. Nueve por tres, veintisiete. Veintisiete es múltiplo de tres y de nueve. Veintisiete es un resultado que se consigue al multiplicar un número por tres y por nueve. ¿De acuerdo? Los números tienen distintos múltiplos, que se consiguen por multiplicar un número por otro. ¿De acuerdo? Los factores de la multiplicación se pueden llamar los múltiplos, es decir, los que multiplican. Y los divisores son lo contrario de los múltiplos. ¿Cuáles son los divisores? Los números que dividen números. Por ejemplo, nueve y uno son divisores de nueve. Nueve y dos son divisores de dieciocho. Nueve y tres son divisores de veintisiete. Los múltiplos son los resultados de multiplicar dos números. Los divisores son los números por los que se pueden dividir algunos resultados, algunos productos. ¿Más o menos? Venga, vamos a practicar un poquito con los múltiplos, que son más sencillos. ¿Cuáles son los múltiplos de dos que tenemos en esta tabla? Que los vamos a marcar de azul. ¿Dos es múltiplo de dos? Sí, dos por uno, ¿verdad? ¿Cuatro es múltiplo de dos? Sí, dos por dos. ¿Seis es múltiplo de dos? Sí, dos por tres o tres por dos. ¿Ocho es múltiplo de dos? Sí, dos por cuatro. ¿Diez es múltiplo de dos? Sí, dos por cinco. ¿Dos es múltiplo de dos? Sí, seis por dos. Y así podríamos continuar mucho tiempo, ¿verdad? Da la casualidad que todos estos son múltiplos de dos. Todos estos son pares. Pero, ¿y los que son múltiplos de tres? Que no serán todos. ¿Dos es múltiplo de tres? ¿Yo puedo multiplicar algún número por tres para conseguir el dos? No. ¿Cuatro es múltiplo de tres? ¿Hay algún número que multiplicándolo por tres me dé cuatro? No. ¿Seis es múltiplo de tres? Sí. Si yo multiplico dos por tres, me da seis, ¿verdad? Seis es múltiplo de tres. ¿Ocho es múltiplo de tres? No, no hay ningún número que multiplicándolo por tres me dé ocho. ¿Diez es múltiplo de tres? No, tampoco es múltiplo de tres. ¿Doce es múltiplo de tres? Sí. Si tres lo multiplico por cuatro, me da doce. Esto es sencillo, pero si nos fijamos, ¿de acuerdo? Repasamos. Los múltiplos son los resultados que conseguimos después de multiplicar dos números. Y los divisores son los números que dividen otros. ¿Más o menos lo comprendemos? Venga, me alegro. Hasta pronto.